En rueda de prensa hoy en la ciudad de La Educativa del Magdalena Medio, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachman Rique, se pronunció ante la decisión de un juez de la República de levantar las medidas cautelares que habían sido decretadas contra las obras del malecón del río. El sueño de todos es volver a mirar al río Magdalena, nuestra ciudad, y lo que queremos es mandar primero un mensaje de cariño y respeto por todas las mujeres, hombres que trabajan en el sector, porque estamos trabajando con la gran mayoría, invitar a los que no lo están haciendo, segundo a que nos escuchen, a que entiendan todo lo bueno que se está haciendo y toda la comunidad que anhela que se genere empleo, que se genere oportunidades. El mandatario local resaltó que en la decisión judicial se advierte que en la primera decisión en contra de la obra se pudo haber inducido el error al juez por pruebas no idóneas. Con varias inquietudes, luego de ver el fallo y la parte probatoria, de nuevamente recalcar la legalidad de lo que hemos venido haciendo, es algunas dudas bastante importantes sobre la lealtad procesal y si existen algunos temas que pueden incluso llegar a un fraude procesal, en algunos casos de algunos elementos que se aportaron ahí por parte del denunciante, que realmente vamos a evaluarlo de forma muy detallada, porque no queremos que, como sentimos que pasó, se trató de engañar a un juez de la República. También detalló tres de los argumentos que se depuraron en medio de la diligencia judicial por la que pasó el proyecto. Primero, que el demandante no tenía poder para hacerlo, no lo tenía. Segundo, que la alcaldía no se había generado una vulneración de ninguno de los derechos esenciales, los cuales fueron enumerados uno por uno que se habían advertido en el lugar, y pues que no podía utilizarse más una tutela como un tercer recurso a ya todas las otras acciones que han ido cayendo una a una. Entonces, yo creo que es un muy buen fallo que marca una pauta muy importante y que, por supuesto, le da alegría a todo Barrancabreja, porque eso es de nuestra ciudad. El alcalde El Hach aprovechó para enviar un mensaje de confianza a las mujeres del Paseo del Río, que tienen sus ventas de comida allí, y quienes reclaman se les respete su espacio histórico y cultural. Me alegra mucho de haber trabajado con ellas antes de Semana Santa, de habernos sentado, que sigamos trabajando con ellas, que todas las obras que se están haciendo en este sector son para que ellas estén mejor, que queremos que ellas sigan trabajando. Aquí la única situación es de riesgo con el tal destacado, que posiblemente puede empezar en un tiempo, tiene que empezar una situación de riesgo, y que es la única que de alguna forma tuviéramos que tener la necesidad de suspender las actividades, pero que de resto todo el proceso es voluntario, de cariño y de amor para ellas. Finalmente se dijo por parte del Hachman Enrique que con la decisión judicial a favor de la obra, la misma toma una nueva dinámica para su construcción en los plazos establecidos. Gracias.